Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de mi primera cripto Se me hace muy raro hacerlo sin moneda, pero de verdad Yo si me cargo algo en mi casa, pues no hay problema Pero no estoy en mi casa, ya os he dicho hace unos días que estoy por la costa Se está muy bien, se está increíble Me está haciendo 22-23 grados todos los días Que no me gusta que haga mucho calor, me gusta que esté como está ahora, ¿vale? Así que, maravilloso Dicho esto, bueno, aparte de la camiseta esta que parece que me haya atacado un puma, ¿vale? No sé qué explicación daros Supongo que es que me acerco a los 30 y me intento comprar cosas de moderno Supongo que van por ahí los tiros, no lo sé Más allá de esto, tenemos una semana bastante interesante y bastante guay, sobre todo Con las monedas de IA, ¿vale? Ya habéis visto lo que sería, pues bueno, la miniatura y el título del vídeo En el que os hablo de que, pues tenemos bastantes monedas que están explotando En estas últimas horas o en estos últimos días Debido, en parte, a, pues una nueva aplicación que le han encontrado a la IA Entre comillas, no es una nueva aplicación, sino que hemos visto, pues un lanzamiento De una nueva utilidad de la IA por parte de OpenAI, ¿vale? Así que ahora hablaremos de ello porque lo compartí en mi Twitter Y la verdad es que lo compartí porque me llamó mucho la atención Y es que, a día de hoy, que parece que es difícil que algo nos sorprenda Parece que está todo inventado y parece, en cierta manera, que, pues por muy futurista que sea lo que veamos Decimos, bueno, sí, ya se puede hacer todo a día de hoy Aún así, me pareció una locura lo que vi en aquella publicación de OpenAI Cuando explicaban o anunciaban que presentaban Sora, ¿vale? Sora es un modelo de inteligencia artificial en el cual tú le escribes un pequeño script Un pequeño guión de alrededor, en la duración máxima creo que leí que eran 60 segundos En el cual tú le dices, mira, quiero que me hagas una toma de una pareja andando por las calles de Osaka Mientras caen pétalos de cerezo y nieva un poquito, ¿vale? Una fumada así, con todas sus especificaciones Y la IA te lo crea, y te lo crea a un nivel muy, muy loco Que ahora lo veremos cuando nos vayamos al ordenador Pues bien, esto ha hecho, yo creo que esto, entre otras cosas, ¿vale? Ha hecho que muchas monedas relacionadas con IA de nuevo hayan tenido, pues, un buen estirón De nuevo hayan tenido ciertas subidas, ¿vale? Ya sabéis lo simple que es este mercado a veces Y es que en cuanto hay una innovación o hay algo que empieza a hacer ruido Pues las monedas relacionadas con ese sector empiezan a funcionar bastante bien Pero, bueno, dentro de esa simpleza, pues, vamos a revisar un poquito las monedas que mejor lo han hecho Y vamos a hablar un poco de las monedas que, digamos, están cogiendo la mayor cuota de mercado Por así decirlo, dentro del nicho de las monedas de IA, ¿vale? Vamos a hablar muy por encima de dos, tres moneditas Y si os interesa, haré un vídeo únicamente hablando de monedas de IA Recogeremos en ese vídeo cinco o seis monedas en las que haremos un análisis, pues, un poco más profundo, ¿vale? No un análisis tan profundo como si le hacemos el vídeo a una sola moneda Que se lo haremos también Y hay varias monedas que sí que me gustaría analizar Hay muchos tokens que me gustaría analizar Pero sí que es cierto que desde hace mucho tiempo quería traeros al canal la moneda de FED, ¿vale? Una moneda que llevo hablando de ella un montón de tiempo Que ya en el anterior ciclo formó parte de mi cartera Que ya en el anterior ciclo os dije, os haré vídeo de FED ¿Y qué hice? Pues no lo hice, ¿vale? Fue pasando, digamos, el tiempo Y perdió un poco de interés Pero creo que ahora mismo, pues, la verdad que os puede interesar bastante Ese vídeo de FED, ¿vale? De FED hay Así que, lo dicho Dejadme en los comentarios de qué moneda os gustaría que hiciese un vídeo sobre IA ¿Vale? Monedas de IA Y, pues, le daré una vuelta Y os traeré lo que yo vea así un poco más interesante, ¿vale? Semana que viene ya estaré en Andorra Así que semana que viene, muy probablemente Tengáis una batería de vídeos bastante importante de análisis de monedas Ya lo dije que quería empezar con análisis de monedas Hicimos un buen análisis de BNB hace unas semanas, ¿vale? Pero quiero traer un análisis por semana De monedas que lo estén petando De monedas que lo vayan a petar De monedas que estén un poco en boca de todo el mundo, ¿vale? Así que, nada Dicho todo esto Y con esta camiseta Nos vamos al ordenador Let's go Perfecto, chicos, pues estamos en Twitter Y de esto os hablo Como digo aquí en el tweet Pues es difícil sorprenderse a día de hoy Que parece que está todo inventado Pero OpenAI nos sorprendía el 15 de febrero Con este tweet Introduciendo Sora Nuestro texto a vídeo Nuestro modelo de texto a vídeo, ¿vale? Nos dice que Sora puede crear vídeos De hasta 60 segundos Utilizando detalles de alta calidad Movimientos de cámara complejos Distintos protagonistas Distintos participantes Y bueno, pues aquí nos deja un poquito Lo que sería un ejemplo, ¿vale? Nos dicen que el prompt O lo que le dijeron a la IA que hiciese ¿Vale? Un poquito lo que sería el guión Sería un Tokio precioso Nevado La cámara se mueve Entre las calles de la ciudad Siguiendo a dos personas O a varias personas Disfrutando del maravilloso tiempo Mientras los pétalos de los cerezos Van cayendo junto con el aire Que mueve los copos de nieve Bueno, un poco así Muy retórico Con mucha retaila Pero, como veis La calidad es brutal Parece grabado realmente Pues por un estudio cinematográfico Con mucho detalle Tened en cuenta Que estoy cogiendo el vídeo de Twitter Twitter no es que tenga La mejor de las calidades Etcétera, etcétera Pero bueno Aquí vemos distintos ejemplos ¿Vale? Mamuts corriendo a cámara lenta Todo esto es IA, ¿vale? Es que es increíble Pero esto es IA Esto está creado Simplemente diciéndole Créame esto O sea, fijaros El gran impacto que puede llegar a tener O que va a tener Es que no voy a hablar ya De lo que puede ser Porque creo que es una realidad Creo que lo vamos a empezar a ver En absolutamente todos los ámbitos Tanto en la creación de contenido Como en espacios publicitarios A la hora de crear Pues lo que es publicidad A la hora de crear cine A la hora de crear Pues como podéis imaginaros Cualquier pieza audiovisual Es una locura, ¿vale? Dibujos animados Absolutamente de todo ¿Vale? Va desde la parte animada Hasta la parte ultra realista Me parece una auténtica locura Así que Pues bueno Un poco el anuncio de esto Es lo que ha hecho Que algunas monedas exploten Y en particular Una moneda Que tiene una relación Muy muy grande Con OpenAI ¿Vale? OpenAI Recordemos que es un poco Pues la empresa Que está detrás De ChatGPT Digamos Lo más conocido En IA Ese chat Que tú le dices Oye Dime esto Hazme un resumen De lo otro O bueno Todas las barbaridades Que ya hemos visto Que se pueden hacer Solo con ChatGPT Que digamos que es Pues la punta del iceberg De lo que es la inteligencia Artificial Pero obviamente Hay mucho más detrás Y esto pues es como Una nueva aplicación ¿Vale? De hecho si nos venimos A su página web A OpenAI Pues vamos a ver Que lo último De lo que nos hablan Es efectivamente De esto De SORA ¿Vale? De creando vídeos Desde un texto ¿Por qué os digo Que esta empresa Tiene una alta relación Con una moneda En concreto? Pues bien Si nos venimos A Google Y buscamos ¿Cuál es el equipo De OpenAI? Vamos a encontrar esto Aquí lo veis ¿Vale? Es tan sencillo Como poner en Google OpenAI Team Y vamos a ver Que el CEO Es Sam Altman Y diréis ¿Quién es este? El nombre Como que nos recuerda Un poquito A nuestro amigo Sam Bankman Esperemos que no Terminen igual ¿Vale? Pero este nombre Algunos os sonará Porque también Está muy involucrado Con una criptomoneda Esa criptomoneda Ni más ni menos Es WorldCoin ¿Vale? Esa criptomoneda Que ya en su día Pues acaparó Bastantes titulares Y se hizo Bastante famosa Entre comillas Porque esta es la moneda Que te pagaba Por analizar tu iris Por escanear tu iris Y pues vimos Un montón de Colas En centros comerciales Y lugares Donde estaba la máquina Que te analizaba O te escaneaba el iris Y te pagaban Con WorldCoin ¿Vale? Aquí veis que en el día de hoy Sube un 24 con 37% Pero si nos venimos A la gráfica De 7 días Pues vais a ver Que hace Nada Pues 7 días El día 13 de febrero Estaba a 2 dólares Y se ha disparado Hasta los 7 dólares ¿Vale? Eso es Pues un por 3 Bastante rapidito Bastante fácil Bastante sencillo ¿No? Y diréis ¿Pero esto cómo puede ser? Pues bien Os he enseñado Que ese tweet De Sora Que venía de OpenEye Salió el 15 de febrero Y fijaros Fue el 15 de febrero Cuando rompe esta resistencia Alrededor de los 3 dólares 3 y a partir de ahí Vuela Si nos venimos a TradingView Lo veremos más claro Aquí lo tenemos ¿Vale? Es una auténtica locura La subida que ha pegado Tenía aquí Una resistencia bastante clara Zona de los Prácticamente 4 dólares En el momento que lo rompe Empieza a volar Esta es la zona Que veíamos también En la gráfica De CoinMarketCap ¿Vale? La zona de los 3.3 dólares Que también Pues en temporada más baja Si venimos a graficar Una hora Veremos que le costó Un pelín más romper Pero que en el momento Que lo rompió Aquí lo vemos ¿Vale? Fue pues un intento Dos intentos Y prácticamente Al tercer intento Ya inicia Esta carrera altista Pues que de momento Pues no le podemos Encontrar muchas debilidades No podemos decir Que haya llegado a un tope Aviso a navegantes ¿Vale? Porque hay gente muy impulsiva Que dice Ok, o sea Que esto es lo que lo está petando ahora Pues compro esta moneda Amigo No soy yo nadie Para recomendarte nada Pero quizás no sea De las mejores ideas O quizás sí Quizás compras aquí en 7 Y se va a 21 Yo que sé ¿Vale? Lo que yo Puedo decir Es que No es buena idea Perseguir Pues este tipo de movimientos ¿Vale? A partir de aquí Cada uno que haga Lo que le dé la gana Yo personalmente Y con la experiencia Que tengo como inversor Pues no es una moneda En la que entraría ahora mismo Y esperaría bastante A que se calmase Y en caso de que hubiese Una oportunidad De compra Entonces Tomaría esa decisión Pero de momento Está muy lejos De que Pues a mí Se me antoje Ahora comprar WorldCoin ¿Vale? Y a todo esto Que no lo he dicho ¿Qué tiene que ver WorldCoin Con OpenEye Y qué tiene que ver Con el Sam Altman Este ¿Vale? Sam Altman Pues bien Si nos venimos aquí A la página web De WorldCoin Vamos a buscar Quien forma parte Del equipo Bueno chicos Pues la verdad Que después de un buen rato Intentando encontrar Donde narices Pone Que Sam Altman Es el Creador De esta moneda Pues digamos En los medios principales O lo que es En sus redes En su página web Y demás No lo he encontrado Así que ¿Qué he hecho? Pues me he venido por aquí ¿Vale? Y he decidido Hacer lo mismo Que he hecho Con tema de OpenEye ¿Vale? WorldCoin Team Y vais a ver aquí Wiss de Offner O WorldCoin Sam Altman Si queréis saber Un poco más Sobre nuestro amigo Sam Altman Pues nos vamos A su Linkedin O a su Twitter Y ahí nos va a poner También Que está detrás De El El equipo De WorldCoin Por ejemplo Nos venimos a Wikipedia ¿Vale? Y nos dice aquí OpenEye Antman es el CEO De OpenEye Tatatatatatatatata Antman con fundó WorldCoin En 2020 WorldCoin Tiene como objetivo Dar su nuevo dinero digital A todos los humanos De la tierra De forma gratuita Ok Bueno Sin darle ya más vueltas No es tan importante A pesar de que Sam Altman Pues la verdad Que es un tipo Que se está poniendo Cada vez más De moda ¿Vale? Es un perfil Un poco Elon Musk Para que os hagáis Una idea Pues básicamente Como os digo Ha conseguido Que su moneda Se dispare Un poco Gracias a su otra empresa A OpenEye Y la nueva feature O la novedad Que ha sacado En estos últimos días Y como os digo Esto ha hecho Que todas las monedas Relacionadas con IA Se hayan visto Arrastradas Con este movimiento Alcista Y es que si nos venimos aquí A la sección de IA En CoinMarketCap Vamos a ver que Monedas como Sobre todo Cuidado porque En esta sección Os van a salir Todo tipo de monedas Que tengan Una pequeña relación Con IA O incluso Que tengan Protocolos Creados Sobre esa blockchain Que tengan que ver con IA Es lo que sucede Con Internet Computer Con Near Con Injective Con TheGraph ¿Vale? Incluso Pues podría ser También con Teta Con Render ¿Qué proyectos Son realmente Con raíces de IA Y que son 100% IA Pues el primero Sería Fechai ¿Vale? Que como ya os he dicho Bastantes veces Es un proyecto Que me encanta Que me parece De lo mejorcito Que hay de cripto Relacionado con IA Singularity También es un proyecto Bastante Relacionado con IA Ocean Protocol Tiene También una implicación Importante de IA Y por eso Se mueve siempre En el paquete De monedas Que tienen que ver con IA O Gijin Trail Track Una moneda que me gusta Muchísimo Y que también Tiene que ver con IA Fijaros El cambio de precio Que han tenido En los últimos 7 días ¿Vale? Singularity un 72% Fechai un 34% The Graph un 46% ¿Cuál más? ¿Cuál más? Tatatatatata Flux un 38% Flux la tengo que estudiar Todavía no la tengo Muy controlada PAL Esta moneda la tengo yo En mi cartera Chicos 83% En 7 días Nada mal Nada mal EXEC También es una moneda Relacionada con IA IOS También es una moneda Relacionada con IA Y como veis Todas han subido Pues cerca de Como mínimo Un 40% En los últimos 7 días ¿Vale? Esta moneda también La tengo yo en mi cartera 0x0 Un 75% En la última semana Así que como veis Pues bastante Bastante Importante Esta semana Para los proyectos Relacionados Con IA ¿Vale? Delisium Allí me suena un poquito También Fijaros Un 150% De rentabilidad Dicho esto ¿Os interesan las monedas de IA? Dejadmelo en los comentarios Y haremos un vídeo Únicamente hablando de ellas Dicho esto también Si os gustan las monedas de IA ¿Es el momento de entrar? Pues no Acabamos de tener una semana muy buena Que viene conducida Por una noticia Que bueno Dentro de lo que cabe Pues no ha cambiado nada Simplemente Hemos visto El potencial Y la capacidad Bueno De crear vídeos Con IA ¿Vale? Pero más allá de eso Pues no hemos tenido Ningún avance más Entonces Que nos Que nos arrastre un poquito Pues ese FOMO Y que nos arrastre Las ganas de comprar ahora Porque obviamente Pues considero que Quizás no sea el mejor De los momentos Y haya que dejar Que el sector Repose un poquito Se enfríe Y entonces ya Podemos decidir Si queremos entrar En algunas monedas De estas que os he comentado ¿Vale? Y ahora señores Dicho esto Vámonos Con lo que suele ser El vídeo de los lunes Que es echarle un vistazo Al precio de Bitcoin ¿Qué va a pasar? Pues que hoy le vamos a echar Un vistazo más corto ¿Por qué? Porque llevo una hora Hablando de la historia de la IA Que está muy bien Que es muy bonito Pero mejor cállate ya Y explícame ¿Qué va a pasar con Bitcoin? Tenemos a Bitcoin Que en los últimos minutos Ha tenido una pequeña caída Entre comillas ¿Vale? Nada del otro mundo Pero sí que es cierto Que lleva toda la mañana Tonteando con la zona De los 52.000 dólares Amenazando con llegar A los 53.000 dólares Sin embargo Pues después de la apertura De Estados Unidos Que es los movimientos Que a mí me interesan Hemos tenido Un intento de superar Este VWAP ¿Vale? Voy a quitar el indicador Del supertren Que ahora no No lo necesito para nada Y como os digo Fijaros en ese intento De superar el VWAP En ese desvío del VWAP Para luego caer Retestear el VWAP Y venirnos a la baja Os lo he dicho muchas veces Es una de las herramientas Que más me gusta Para operar el low time frame Si no sabéis Que es el VWAP Os dejo un vídeo Aquí arriba a la derecha Que me parece Que es super útil Y que os puede ayudar En vuestro trading ¿Vale? En ese vídeo Pues os explico en profundidad Cómo utilizo yo el VWAP Y un poco las claves De este indicador Dicho esto No nos interesa demasiado Este low time frame Porque esto es un movimiento De unas pocas horas Y no es un movimiento Destacable ¿Vale? Simplemente nos sirve Para encontrar algún trade Y poco más Vámonos a una temporada Más grande Y vamos a entender Qué es lo que está haciendo Bitcoin en los últimos días Para eso nos venimos Como mínimo A esta gráfica Por lo menos de 4 horas Ya os expliqué Que quedaba un rango Bastante claro Con una parte baja Que sería Esta zona De los 40.500 dólares Una parte media Que sería esta zona De los 44.500 dólares Y una parte alta Que sería esta zona De los 49.000 48.800 dólares Aproximadamente Salimos del rango Y nos vamos a buscar Esta zona De los 52.000 dólares Zona que ya avisamos Que iba a ser muy importante Por un sencillo motivo Y es que Cuando el mercado Estaba en estos niveles En la zona De los 60.000 dólares Fue Digamos La parte del hombro Del hombro cabeza a hombro Que nos hizo caer ¿Vale? Veis aquí Este hombro cabeza a hombro ¿Veis las dos veces Donde se frena el hombro? Ahí lo tenéis En los 52.500 dólares Aproximadamente Justo Donde el precio Se está atascando ahora Por tanto A vigilar mucho esta zona Creo que inevitablemente Por lo menos Vamos a venir A retestear La zona de ruptura Esos 49.000 dólares ¿Vale? Aquí Y una vez lleguemos ahí Veremos Que es lo que quiere hacer el precio Si quiere devolverse al rango Y que esto quede Como una desviación En ese caso Proyectaremos un movimiento A la parte baja del rango O si por el contrario Sin embargo El precio Pues decide Aguantar esta zona Quizás hacer una pequeña Toma de liquidez Por aquí Por debajo De la parte alta del rango Y con la misma Continuar su movimiento alcista En ese caso Ya estaríamos hablando De que Bitcoin Pues iría por el próximo nivel Que en mi opinión Está pues como veis Por aquí En los 59.500 dólares Aproximadamente ¿Vale? Por otro lado Comentar que no vemos Debilidad todavía En el precio de Bitcoin ¿Vale? Si nos venimos a temporalidad Un poco más baja Tendríamos que ver Una pérdida De algún mínimo significante Por ejemplo Este mínimo ¿Vale? Para mi estos dos mínimos Son relativamente importantes Perder los 48.000 dólares Creo que podría hacer Que el precio de Bitcoin Empezase a caer Y que se desinflase Un poquito Pues todo el FOMO Que hay ahora mismo Mientras tanto Mientras el precio Consiga mantener esta estructura La verdad es que Pues no No veo Caídas más allá De venir a testear Como os digo La zona Los 49.000 Eso sí Como os digo Si perdemos los 48.000 Se empieza a poner Algo complicado Entonces tendríamos que vigilar Ya media móvil De 204 horas ¿Vale? Esta línea naranja Que actualmente Se encuentra Por los 46.500 dólares Aproximadamente ¿Vale? Y al contrario Que otros días Que nos extendemos Mucho más en el análisis De Bitcoin Y profundizamos más En el día de hoy No lo veo tan necesario Ya que estamos En un punto bastante Parecido al de la semana pasada La semana pasada Os hablaba de esa zona De los 52.000 dólares Que iba a ser dura Y que muy probablemente Nos devolviese A los 49.000 Para testear Si realmente La ruptura Que hemos tenido Ese rango Es una buena ruptura Y si el precio Consigue consolidar Por encima del rango Es bastante sencillo Lo he dicho muchas veces El precio Finalmente Así De manera resumida Va a hacer dos cosas O tiene una aceptación En ese precio O tiene un rechazo Entonces Si tenemos una aceptación Por encima De los 49.000 dólares Si tenemos una aceptación Por encima del rango Que hemos roto Pues será una buena noticia Y quiere decir Que el precio está cómodo ahí Si tenemos un rechazo En los 52.000 Y un rechazo En los 49.000 Y seguimos bajando Entonces nos está diciendo Que el precio No es correcto Y que Pues va a ir a buscar Zonas más bajas ¿Vale? Eso es todo Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejad un like Y dejad un comentario Recordad que Os leo en los comentarios Con el tema de Pues cuáles son las monedas Que queréis que miremos De inteligencia artificial Comentadme también un poquito Como veis el tema De esos vídeos Que vamos a poder hacer A partir de ahora O bueno En un futuro bastante cercano Simplemente pues escribiendo Lo que queremos Vamos a poder crear Ahí un pequeño corto De 60 segundos Que Oye Ni Steven Spielberg Madre mía Así que Nada Dejadme por ahí Un poquito Que es lo que os parece Y como siempre Nos vemos En próximos vídeos Chao 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 Gracias por ver el video.